... Durante este 2017 han sido varios los actos programados... ...para conmemorar los 50 años que Argusino lleva bajo las aguas. Desde septiembre de 1967, ningún argusinejo vive en su pueblo... ...pero año a año han mantenido el contacto, la unión y el recuerdo. La romería en la ermita que levantaron al lado del embalse que inundó sus casas... ...les reúne cada año a primeros de mayo... ...pero cumplir este medio siglo los ha unido un poco más si cabe. Bajo el paraguas de la asociación Argusino vive... ...han demostrado que su pueblo no morirá nunca. Su último homenaje ha llegado en forma de monolito... ...con esta placa que recuerda a todos los que allí vivieron. Está, precisamente, junto a la ermita. En el Jardín de los Recuerdos. Pepe Fernández es el presidente de la asociación. Para mí es un honor poder presidir esta asociación... ...y estar muy orgulloso de toda la directiva que la componemos... ...porque gracias al esfuerzo de todos se ha podido realizar... ...lo que hemos hecho en conmemoración de los 50 años... ...que desapareció nuestro pueblo. Cuéntanos un poco qué es lo que vais a hacer hoy. Bueno, pues hoy queremos hacer... ...en primer lugar queremos destapar una placa conmemorativa... ...en recuerdo de todas las personas que tuvieron que abandonar el pueblo... ...hace 50 años. Y hemos escogido al párroco que creemos que ha sido una persona... ...que al pesar del poco tiempo que lleva en Vermillo de Sallago... ...está muy, muy, muy metido en lo de Argusino. Y queremos agradecerle y ser una forma de agradecerle... ...que sea él que tenga el honor de destapar la placa conmemorativa... ...del 50 aniversario. A continuación queremos hacer una especie de diáspora... ...que es pues con los utensilios que el pueblo sacó en aquellos momentos... ...como era el carro, con unos talegos, con unos sentimientos... ...pues tenemos unas alpacas de paja... ...donde van clavados los nombres de los 29 pueblos... ...donde, o mejor que pueblos, lugares donde se fueron los vecinos del pueblo... ...que fueron 29, y están ahí representados todos los 29 pueblos... ...donde fueron los vecinos. Y a continuación pues tenemos un concierto de una orquesta de Zamora... ...que gracias a la Diputación por habernos cedido... ...y habernos patrocinado este concierto. Y a continuación, como ya colofón del acto... ...tenemos una chocolatada con un bolio Maimón... ...porque hoy 16 de septiembre, mejor dicho mañana... ...sería el ofertorio de Argusino. Y entonces era el bolio típico del ofertorio... ...entonces queremos un poco representar... ...esa fiesta tan conmemorativa de nuestro pueblo... ...que era el ofertorio de Argusino. El ofertorio pues era una fiesta... ...que se hacía la misa por la mañana... ...se hacía una procesión... ...después por la tarde había un rosario... ...a continuación había una subasta de los bollos Maimones... ...que era lo que se subastaba... ...que gracias a esto hoy vamos a comer el bollo Maimón... ...y a continuación pues era el típico de entonces... ...venía una orquesta, una música que se llamaba entonces... ...y era como el baile duraba pues no como ahora... ...hasta el tarso de la madrugada... ...entonces a las 10 de la noche paraba la primera sesión... ...y después venía a las 11 y a las 12 y media... ...ya todo el mundo recogido y para casa... ...pero bueno eran muy divertidos... ...porque la juventud se divertía que era lo importante. Se hacía el tercer fin de semana de septiembre... ...el tercer domingo de septiembre... ...y coincide con el día de mañana que también es domingo ¿no? ...afirmativo, se hacía el tercer domingo de septiembre... ...coincidía con mañana y que por eso precisamente... ...hemos puesto hoy, el sábado... ...para poder lo más cerca posible poder... ...porque claro nosotros... ...el pueblo de Argosí no tiene un inconveniente... ...cuando queremos reunirnos... ...que estamos muy disgregados... ...entonces hay que contar con... ...si se puede hacer las celebraciones el sábado... ...es mucho mejor porque así la gente... ...el desplazamiento ya es distinto... ...si es el tercer domingo ya todo el mundo tiene prisa por las tardes... ...porque el lunes hay que trabajar. Y esa fue la última fiesta que vivieron los vecinos de Argusino en su pueblo. Sí, yo no estaba en el pueblo cuando ocurrió entonces... ...pero mi madre me relataba que estaban esperando casi... ...casi a salir de misa para derribar la iglesia... ...entonces fue muy duro. Muy duro. ¿Y cómo va a ser el día de hoy Pepe? Bueno pues el día de hoy... ...va a ser prácticamente de agradecimientos... ...porque la asociación de Argusino... ...está muy agradecida a todos los voluntarios... ...a todos los patrocinadores... ...que gracias a ellos se han podido celebrar los eventos que hemos hecho... ...y de la forma que lo hemos hecho. Y claro... ...no tengo palabras para agradecerse a todos. En esta tarde con mi mano cientos de manos... ...descubren esta placa conmemorativa. Me refiero a aquellas manos de aquellas personas... ...que vivieron una diáspora en nuestra tierra... ...en nuestro siglo, en nuestro tiempo. Yo no hago más que representarlos humildemente. En ellos es donde durante estos 50 años... ...ha existido un recuerdo constante a la vez que triste... ...de aquel acontecimiento. Este monolito solo es un signo de los monolitos... ...que cada argusinejo lleva en su corazón... ...recordando el día en que tuvieron que dejar sus casas. Por eso, aunque con cierta melancolía... ...hoy, con alegría, vemos en este jardín de los sueños... ...cumplido el primero de ellos. Cumplido un sueño. El sueño de muchas personas que han luchado... ...porque su identidad no se pierda. Porque sus orígenes no se las trague el olvido... ...como se tragó las aguas su pueblo. Hoy es un día para la historia. A partir de este día, todos sabremos que Argusino... ...más que un conjunto de casas... ...fue un pueblo de personas trabajadoras... ...humildes y luchadoras. Que repartidas por 29 lugares diferentes... ...han sabido mantener su identidad con pequeños signos. Una ermita, una romería... ...y hoy, este monolito en el jardín de los sueños. Toda una lección para nuestra sociedad... ...descreída de Dios y del hombre. Los argusinejos nos habéis enseñado a creer. Dios ha sido siempre para vosotros... ...el que nunca os ha abandonado... ...y así lo habéis vivido cada uno de vosotros. Y también nos habéis enseñado a creer en el hombre. A creer en las personas, en el hermano... ...en aquel junto al cual habéis perseguido una ilusión. Permanecer. Este es vuestro mensaje. Con Dios y con el hermano, aunque todos sean dificultades... ...es posible permanecer. Buena lección para nuestra tierra de Sayago... ...tan envejecida y despoblada. Por eso, vosotros sois el monolito vivo... ...que remite a esta realidad en esta tierra. Permanezcamos. Sigamos adelante. Luchemos junto a los demás, sayagueses... ...y con Dios como bandera... ...que nos une por mantener nuestra identidad... ...nuestras costumbres, nuestras tradiciones... ...nuestra fe y nuestra cultura sayaguesa. Vosotros, queridos argusinejos, sois el signo... ...de que es posible permanecer. Es posible seguir siendo. Argusino vive. Luchemos para que también Sayago viva. Y recordemos ahora a todas aquellas personas... ...que yacen bajo las aguas. A todos aquellos vuestros seres queridos... ...que han formado parte de vuestras vidas. Por ellos, nos dirigimos al Dios de la vida... ...en un recuerdo agradecido. Ellos son testigos y partícipes también... ...de este acontecimiento, de este gran acontecimiento. Por ellos, digamos juntos... ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gracias, Tino, por tu generosidad puesta de manifiesto... ...con motivo de la conmemoración del 50 aniversario... ...de la desaparición del pueblo de Argusino... ...anegado bajo las aguas en 1967. Gestos como los tuyos brotan de un corazón lleno de fe... ...animan a seguir luchando por la memoria viva... ...de nuestro querido pueblo... ...y contagian a vivir con alegría y esperanza. El arado ya no se emboza ni hay galán que se acerre a la manceba... ...ni arador que se eche las pardalas en estas tierras que hoy resecan... ...tras medio siglo de un barbecho hecho de aguas. Argusino, ¿a dónde fueron tus campanas? ¿Por qué no estuvo no encordando lutos aquel año? Ya no hay abuela que se preocupe porque el nieto les barranque el caolín de las paredes... ...porque no hay paredes, pero sí que hay barro. Tierra fértil de aquellas vuertas, que ni patollero sirve hoy... ...ni bestias hay que vengan a despoltigarse. Eras, prados, batillares y viñedos están en excesmados de corrilluelas... ...cuando el torbes no inunda el terruño. La mayor parte del tiempo, cuando el río se empeña en su crecer constante... ...no hay azada que pueda desnaguarlo ni arbañal tan grande que lo alivio. Muchas fueron las voces que sonaron por la fragua y la bofontana... ...muchos gritos por la calle del palacio y el tolal de las raíces... ...mucho llanto y berraquina en salsipuedes, la calzada, los leones... ...te contaron algunas verdades a medias, pero muchas más mentiras enteras... ...y al final, con embuste y tragaderas consiguieron añagarte con un puñado de arrebatujos... ...y la calle Alfonso XII y la rodera del tejero se ayuzgaron de carros sin retorno... ...y gentes zapeando, con un buraco en el alma que aún está por pechar. —Argusiro, ¿a dónde fueron tus campanas? ¿Dónde andarán repicando las muchas desde entonces? Hilaron hablando quedo, conociéndole engaño... ...marcharon arrapeando yeguas y burreñas, enllenando alforjas, escriños, nimbrales y aguaderas... ...cargando el sojao de los carros con baúles, estariveles y mataratajos... ...que no pudieron malverderse por cuatro perras... ...que ni demediaron la fardela. Amamparon para siempre pisando por última vez la tierra que pronto tornaría en chabuercos y tolleros. Ese año se enmoecieron las uvas no apañadas... ...y desde entonces no se abangan las ramas de la higuera... ...ni el negrillo de la casa del maestro ya da sombra en primavera. Se encharquearon las aceñas, el batán y los molinos... ...se cubrieron Valdemiludino, Andillos Sanchos y la nava del pasadero... ...y con del gallo y Fernán Pelayo. Creció el lento e incesante tsunami hacia el campo Hebrón y las Cagalla... ...tapando las fuentes de Matagrande y Pereiros. Se acortó el arroyo del Pozaco y tocó escombro, que no casas. Meses antes, ni hora mala. Como una frasca, las garduñas recorrieron los rincones escabechando cada piedra... ...no dejando cernidero ni corral sin arroñar... ...y cumbre en pie en todo el pueblo... ...convirtiendo en montonera polvorienta la vida que latió hasta aquel momento. Y con la iglesia arramblada, de sus huecos despojados, sólo supieron hacer ruina... ...con detonaciones que hubieran hecho temblar los allizales de las casas. A las vigas quebradas no les dio tiempo a caroncharse en aquel estorbero pronto inundado. Argusino, ¿a dónde fueron tus campanas? ¿Quién las tocará para asustar las nubladas? Con el tiempo se ahogaron tus cosechas de abondo y ya no se cierran postigos... ...ni se acandan las cancelas y los cerrojos se aferruñan bajo el agua... ...al cual que se enferrujan los hijos que se fueron. Por tus montes el ganado ya no abruya, ya no hay perros con carrancas... ...ni se avanta la raposa, por el río ni se pescan las sanguidas... ...ni chirrían canjilones ni arcabuces. Eres pueblo fantasma que resucita a ratos y mataron tu verdad tantas veces... ...que no mereces continuar en la mentira. Esta es tu tierra, esta es tu gente y el agua del pantano es tuya. No volverán las risas a tus calles, pero en esta orilla es de justicia hoy... ...clamar por tu honra y tu memoria, para que no suceda, para que no repitan... ...Argusino, ¿a dónde fueron tus campanas? Maravilloso, incluido el señor cura que tomó posesión el otro día en Vermillo... ...que es el nuevo cura de Vermillo y nos ha caído como un ángel vellos del cielo... ...porque es buenísimo y se mete ahí a fondo con todo... ...jamás ha pedido a nadie perdón por las fechorías que nos hicieron salir del pueblo... ...y el otro día se mojó y hoy se ha vuelto a mojar. ¿Qué más quiere que te diga? ¿Qué le parece la placa, le ha dado tiempo a leerla? Formidable. Es estupendo esto, que haya un recuerdo, incluso la piedra... ...que le estaba consultando yo aquí al compañero que de qué huerta la habían cogido... ...pero me estaba indicando y no tragaba yo porque ese camino que iba para allí... ...no iba para la Cibanal, pero bueno, eso es un cosentero y yo. Esas son negociaciones privadas. Esta es una piedra, la base de un cigüeño, que se empleaban las máquinas que se empleaban... ...para sacar el agua de los pozos, por aquí, por allá. Y esta era la base donde iba el cigüeño metido, ahí donde están las flores... ...y esto estaba junto a los pozos, junto a su pila donde se lavaba... ...donde se almacenaba el agua para regar. ¿Cada cuánto viene usted aquí a la ermita? Yo, todas las veces que puedo, y alguna más. Yo, siempre que puedo, estoy aquí a dar una vuelta por aquí... ...y si yo nada más que vea esto aquí... ...además que no necesito venir a verlo, porque yo he hecho la imaginación por ahí... ...me quedo con todo, porque aquí hay otro chico, otro compañero... ...que ha escrito un libro de las aventuras que pasamos y todo eso... ...y son dignas de... ...yo el otro día le comenté, digo, ¿cuántas veces te crees que he leído yo el libro? ...hombre, pues una, con una te barata... ...pues leílo cuatro veces, y otras veces cuando lo voy a leer... ...y no leerla, porque yo voy leyendo el libro... ...y no es que lo lea como una novela o como el periódico... ...es que por cada paso que menciona, voy allí, y me sitúo... ...y veo lo que hay, y me recuerda todos los recuerdos y todo eso... ...y así en la vida... ...que yo, orgulloso con todo, desde que te vengo aquí... ...igual que tuvimos el día 12 aquí, que nos juntamos un montón de ellos recuerdos... ...pero la pena es que no podamos... ...tener lo que teníamos que tener... ...pero que lo van a hacer, mira, yo el carnet de identidad... ...como han dicho ya muchos por ahí, sigo siendo de Argusino... ...y el día que me quiten, que nací en Argusino... ...digo, bórralo, que no, si no me pongas a nadie porque estoy en blanco... ...no tengo otro pueblo más que el mío... ...pues un día como este, con mucha emoción, mucho llanto, porque no lo puedes olvidar... ...yo debajo de las aguas tengo dos hijos... ...y es muy triste... ...los padres, no, yo los padres los tengo en Fuentesaúco... ...que fuimos los únicos... ...que hemos ido solitos a Fuentesaúco... ...y los primeros que salimos el día primero de septiembre del pueblo... ...no queríamos ver marchar a nadie, entonces fue horrible porque ya saliendo del pueblo... ...la casa tirada, los gatos por arriba de las tapias del Tejao... ...miau, miau... ...digo, pobrecitos, que no os podemos llevar, solo pudimos llevar uno... ...pero en un camión, cabras, cerdos, en otro mulas... ...en otro los cuatro cosas de la casa... ...porque ya sabéis que en aquellos tiempos que tenían los padres, los pobres... ...una camita, un cacho armario, cuatro sillas... ...y muy triste, muy triste, desde luego donde estamos... ...hemos sido bien acogidos... ...pero siempre sigue siendo forastera... ...estés donde estés... ...después de 50 años... ...yo me considero forastera, y es que lo comento con las amigas... ...y todo dice que no, Maruja... ...me llaman Maruja, pero soy María de los Santos... ...dice que no, que estáis muy bien... ...digo, ya, estamos contentos, pero aquello ya se acabó para siempre... ...fue muy triste, muy lamentable... ...y la gente mayor... ...muchos ahorcaron, fíjate... ...de pena, pobrecita, ahora ya gente mayor... ...queda una señora de 97 años... ...y mi madre, que la tengo, con 96... ...los demás ya, pues de mi edad, un poquito mayor... ...yo son 77 ya también... ...y triste, el día que te da por llorar... ...lo añoras... ...te acuerdas... ...y en estas fechas más... ...en estas fechas mucho... ...¿qué le parece a usted de estos homenajes... ...y estos actos que se han hecho este año? ...ay, muy bien... ...muy bien, muy bien... ...lo encuentro... ...que pobres los que habrán trabajado... ...para poderlo hacer... ...mucho... ...es un recuerdo... ...todo lo que nombraron antes... ...de las calles... ...de las tierras y de todo... ...como lo conocía... ...digo, fíjate... ...cuando yo iba para Valdemolinos... ...cuando yo iba a la resbaladera... ...bueno, muy emocionante... ...yo para mí... ...me alegro de haber venido... ...porque no íbamos a haber venido... ...porque el marido no está bien... ...y se emociona mucho... ...digo, está de corazón... ...digo, a ver si le da algo y tal... ...y cuánto agradezco a mi hijo... ...que me dijo... ...madre, mira a ver si te animas... ...anima a mi padre... ...aunque sé que se emociona... ...pero es igual... ...yo también me he emocionado... ...porque pienso lo que quedé allí... ...pero contentísima... ...que no pare y que vuelvan a hacer... ...lo que puedan... ...de verdad, encantada... ...en el año 81... ...1981... ...quedó el pueblo descubierto... ...pero claro, sólo eran escombros... ...y me acuerdo que mi marido... ...y un hermano... ...que el pobrecito murió... ...con 49 años... ...empezaban... ...José Manuel, mira... ...dónde eran las pilas... ...de las cuadras... ...dónde comían las mulas de madre... ...y los chotos y tal... ...aquello sí que fue... ...y yo empezaba... ...mira al marido... ...Antonio, fíjate... ...dónde mi madre cebaba los cebones... ...dónde estaban... ...bueno, bueno... ...aquellos recuerdos... ...no los puedes olvidar... ...yo me acuesto en la cama... ...y hay días que no... ...porque estás distraída con lo que sea... ...pero me acuesto... ...y dice... ...no, duermes... ...das más vueltas... ...digo, mira... ...tengo la cabeza como un molino... ...le estoy dando vueltas... ...desde Pozaco... ...hasta... ...hasta el Rodillo Beltrán... ...todo... ...juntaba todas las calles... ...todos los nombres y todo... ...o sea que... ...es que lo tienes ahí... ...y lo que decía... ...de cuarenta y pico mil pesetas... ...dónde te situabas... ...qué fue lo que nos dieron a nosotros... ...dónde ibas hija... ...con ese dinero... ...a ver... ...si no tenías ni... ...ni para comprar... ...un cacho bicicleta... ...pues hemos ido tirando... ...nos fuimos a Alemania... ...y bueno... ...ahí hicimos nada... ...un poco pero... ...pudimos comprar cuatro tierritas... ...luego fuimos... ...o sea que la vida no nos ha ido mal... ...pero esto... ...no se olvida... ...no se olvida... ...y lo que decía... ...de hacer un pueblo nuevo... ...eso fue verdad... ...había un hijo del pueblo... ...Pepe Peñas... ...que se llama... ...que vive... ...vive en Madrid... ...y decía... ...tranquilos... ...que ya hemos mirado una de esas... ...para hacer allí el pueblo y tal... ...Jolines... ...después de tres o cuatro... ...o cinco... ...meses... ...o un año... ...cuando dice... ...oyes... ...que cada uno... ...busque la vida donde pueda... ...que ya no se puede hacer pueblo... ...de partieron... ...los únicos solos... ...de Argusino... ...estamos nosotros... ...porque a los demás pueblos... ...a Cascón fueron catorce... ...familia... ...allí tengo una cuñada... ...y a Salce también... ...a Villar del Buey... ...a Cibanal... ...¿por qué hay personas que se sentían... ...solo solos nosotros... ...así que si no venimos... ...Pasariago... ...no vemos a nadie... ...así que en mayo... ...en la romería... ...de primero... ...nos costaba mucho venir... ...pero... ...luego deseando... ...que llegara mayo... ...para ver a personas... ...yo tengo muchas personas... ...primas carnales... ...que no las he vuelto a ver... ...no las he vuelto a ver... ...en 50 años... ...así que digo... ...fíjate... ...si hubiéramos estado... ...todo el pueblo junto... ...pues recordabas... ...el otro día habló... ...una prima conmigo... ...y digo... ...Enriqueta... ...50 años sin vernos... ...animaros... ...y venís... ...que yo con Antonio... ...ya no puedo ir... ...aparte ninguna... ...y claro... ...ella tiene el marido... ...también mal... ...dice... ...yo creo que ya... ...se acabó... ...ya no nos vemos... ...con mucha gente... ...ya no... ...y entonces... ...¿qué pasa? ...que estás en la cama... ...y empiezas... ...la familia tal... ...no la he vuelto a ver... ...la otra tampoco... ...la otra tampoco... ...pues mira... ...se murió el hijo de tal... ...se murió... ...y así estás... ...esto no se termina... ...mientras no mueras... ...no se termina... ...porque estás dándole... ...todos los días... ...por mucho que quieras olvidarlo... ...pero no... ...está ahí... ...y está... ...de torres en el pasado... ...regó un fértil terreno... ...por el embal se ha negado... ...te encontramos en Sallago... ...por tus batanes famosos... ...tus molinos y tus fraguas... ...fuiste un pueblo generoso... ...en oficios y esperanzas... ...lleno de antiguos anhelos... ...anhelos... ...de tradición y de historia... ...de vivencias y de duelos... ...de duelos... ...en silencio... ...tú ahora duermes... ...pero a la voz de los tuyos... ...los tuyos... ...con nostalgia y alegría... ...aclama lo que fue suyo... ...y hoy celebra que estás vivo... ...un futuro incierto y duro... ...el rumbo a ninguna parte... ...desquierro y olvido puro... ...sintieron tus habitantes... ...de la Santa Cruda Ermita... ...y en mayo su romería... ...de hecho posibilidad... ...atestiguar tu existencia... ...lleno de antiguos anhelos... ...anhelos... ...de tradición y de historia... ...de vivencias y de duelos... ...de duelos... ...en silencio... ...tú ahora duermes... ...pero a la voz de los tuyos... ...con nostalgia y alegría... ...aclama lo que fue suyo... ...fue suyo... ...y hoy celebra que estás vivo... ...el emblema del olivo... ...junto con la embarcación... ...no sea un sueño... ...una quimera... ...sino elemento de unión... ...ahora hace 50 años... ...que salimos de Argusino... ...pero en nuestros corazones... ...Argusino sigue vivo... ¡Argusino vive! ¡Viva Argusino!